Esto parece doloroso, pero no es nada comparado con 14 años de diarios e incesantes dolores de cabeza que sufrió Barry Wilson. Los analgésicos no lo ayudan. Algunos pacientes con cefalea de racimo incluso se han suicidado. Es como si alguien tomara una vara ardiendo, la pusiera en tu ojo y la moviera todo el tiempo. Este escáner habilita a los doctores para localizar el área en lo profundo del cerebro donde quieren insertar un electrodo. El cirujano empieza a taladrar y sí, Barry está despierto. La anestesia local ayuda. Luego, con mano segura, el cirujano inserta el electrodo. Hay un margen de error de un milímetro. ¿Cómo funciona la estimulación? El electrodo está unido mediante un cable a un marcapasos ubicado en el pecho bajo la piel. El marcapasos envía pequeños impulsos eléctricos de forma continua, generando una pequeña corriente hacia el cerebro. Esto bloquea las señales dañinas en el punto donde se originan los dolores de cabeza. Funciona como una especie de interferencia de la frecuencia radial. La estimulación profunda del cerebro se ha usado de manera exitosa para otras afecciones neurológicas como el mal de Parkinson. Otros ejemplos son personas obsesivas compulsivas o con síndrome de Tourette. Realmente hemos empezado a entender un poco más lo que pasa no solo en las condiciones neurológicas, sino en las neuropsiquiátricas y cómo puede ayudar la cirugía. De vuelta a casa, Barry Wilson se siente liberado. Han pasado cuatro meses desde su operación y solo le ha dolido la cabeza una vez en lugar de la diaria cascada de dolor. Brillante, absolutamente brillante. Es total la forma en que me han quitado el peso de encima. Es simplemente asombroso. Barry y su esposa ahora pueden planear su retiro sin los debilitantes dolores de cabeza que alguna vez dominaron sus vidas.